Y si a la gente le gusta entonces que aquí le gusta Porque el público es la base que a nosotros nos importa Porque todos los que consumen Pa' que nos peguen a locha Esta noche voy a cantar de manera generosa Porque le puedo escurrar, donde me voy a hacer la voz Soy el que canta diez días, aunque a los de menor Gracias a la dueña mi Dios, que me dienten el cantor Una noche de esperada, pa' escribir hasta de pronto Porque mi mambo miraba, y era un buen margeota El rabalí y el jecha la desfabricaba en la sopa Un pate de maisteria, convenció la paz amorrosa Pa' mantenerme gordito, con tremenda jempillosa Con tremenda jempillosa, porque era pa' que le encose No se conoce con bota, parece que soy más fuerte El corazón de una roca, cuando le quiera que ando Nunca me falta una brota, alta cintura delgada Con tremenda calerosa, bajo el tiempo en su pelo Y dale un beso en la boca, cante que soco la pila Ya ven con la barrigota, porque le echo más cuchillo En su labia, un piezo en favor, lo que está... ¡De ruta! Ahora te favorechan ¡Papa! ¡Aplausos para la incorporación, vale! Que lo van a hacer excelentes ¿Qué le parece, pavo? ¡Los Vuelve! Lleros estáàngelizando ¡Los Madrigo, los Madrigo! ¡Vuelve! Madrigo, los Madrigo! ¡Vuelve! ¡Los Madrigo! Ya se varechica al lindoời que estuve aquí y pasareando por losOW ¡Aplausos a los latinos! ¡Aplausos a los latinos! ¡Aplausos a los latinos! ¡Aplausos a los latinos!